Estamos en un sector de la ciudad de Bogotá preguntándole a las personas que se encuentran desempleadas cuál debe ser el principal problema que debe resolverles el próximo presidente de la república. De los problemas que yo veo, la desigualdad, la falta de empleo, porque pues no hay igualdad de oportunidades, pero para resolver el desempleo creo que habría que fortalecer o facilitar la creación de empresas. Incentivar para que haya aumento en el empleo para los colombianos. Importantísimo sería el desempleo y segundo, la salud y educación. Reactivar el campo para que mucha gente vuelva al campo a trabajar, a hacer industrias campesinas. Yo creo que los índices de desempleo no disminuyen demasiado y debería ser como de pronto aumentar mucho en la parte educativa, para que el tema de los jóvenes y todo sea mucho más satisfactorio para uno como joven. Conseguir un empleo mucho más fácil es muy competido y las remuneraciones son terribles. Hay mucha, mucha gente sin empleo y por eso es tanta delincuencia que hay. Porque ahora que tenemos cierta edad entonces no nos dan empleo, como si de pronto los años fueran los que trabajaran y no las manos. Como escucharon, nuestro próximo presidente tendrá la ardua labor de disminuir las altas tasas de desempleo en Colombia, que para el 2018 son de 2.878.203 personas que necesitarán de una solución eficaz y oportuna para su problemática. Laura Razola para Unisabona Radio, Unisabona Medios.